bienvenido mi hermano como estamos muy contento de estar aquí nuevamente en rumba 106.9 contento trayendo los nuevos área 22 para que se lo gocen en la calle mi señor bueno para hablarle un poquito en área 22 a los siguientes de rumba nace en el año 2009 bajo la dirección de este señor que está aquí con nosotros David Moreno y está también acompañado de otra voz de líderes como Tito Olivares ellos vienen de la ciudad de Barranquilla y están trabajando este tema que saben que tienen un respaldo grande de rumba 106.9 por eso se han venido hasta la ciudad de Santa Marta no siempre rumba no abre las puertas y por eso apenas estamos entrenando canción entrenamos esta canción los carnavales muestran dando vídeo y nos venimos enseguida para Santa Marta aquí a rumba a traer a toda la gente de Santa Marta que siempre nos ha apoyado y le gusta nuestra música bueno está estrenando vídeo ya lo mismo por ahí por youtube muy bueno no ok sigue aquí de mi compadre Allen Kimer nuestro director de vídeo fue el realizador de este vídeo clic y muy contento con el resultado Allen Kimer es jovecito está haciendo vídeos es un peladito un peladito el papado activo de Freddy Paipa el propio el propio Putri Paipa y ya quedaste bautizado bueno mi hermano una fusión de género muy buena por cierto muy buena verdad bueno si en esta vez nosotros siempre nos caracterizamos por por mucha fusión comenzamos hicimos música música hemos hecho música disco con con tambora hemos hecho champeta con con música carnavalera con música de la verbena esta vez nos venimos con algo bien urbano un tema que hicimos con unos amigos de barranquilla no los tres del barrio los muchachos y el resultado muy muy agradable porque mezclamos partes de folclor con música urbana reggaeton merengue y bueno resultados ahí estaba para la calle ese es como cuando uno llega a casa y le dice el esposo bueno mira yo cocino hoy no te preocupes y comienzo a uno ser un arroz de leche a salsa de tomate leche a salsa negra va a la tienda va al supermercado y compro una vera y la la vaina le queda monocuco o sea la vaina quedó elegante compa compra la salchichita le tira por ahí una mortadita y la butifarra y la wey la butifarra la original la soledad si señor mire para la calle ario 22 20 meste vamos a escucharlo nuevamente ya venimos con David para que nos siga contando esta gran agrupación musical con sede en la ciudad de barranquilla pero que se viene muy pronto a vivir aquí en la ciudad de Santa Marta 339 aquí está para la calle vamos a buscar una rumba que calle ve al instante que nos vamos para la calle y nos fuimos para la calle y nos fuimos para la calle 342 minutos bueno David eh donde lo pueden seguir en redes sociales donde pueden seguir la gente de Santa Marta la gente que quiera ver el video también donde lo puede conseguir bueno eh tenemos nuestra página www.area22music.com eh tenemos en instagram area22music y en facebook area22 en letras y nuestro canal en youtube area22 en letras también listo y esta también en la página de Alen Kimer no? ahí en youtube compadre? en la página de mi compadre Alen Kimer hermano saludo a la gente de Santa Marta que usted viene por aquí y nos saluda hombre ah! ah! agarro ahí eso bueno un saludo a toda la gente de Santa Marta que siempre ha apoyado todas las producciones que hemos realizado eh de toda la gente de acá del caribe y agradecido por estar aquí nuevamente en rumba eso! bueno para la gente que no lo conoce porque no todo el mundo lo conoce a uno quien es Alen Kimer para que la gente sepa yo una alcahueta de todos estos artistas si que eso le iba de serio y promocionando este tema eh que gracias a dios nuevamente coloco mi grano de arena para esta propuesta musical y apoyando mucho acá en las emisoras de Santa Marta este tema y esta producción visual en todos los canales también eso está muy bien Alen Kimer para los amigos de para los amigos de Santa Marta es un gran productor audiovisual el hombre hace tremendas producciones ha trabajado con muchos artistas de aquí de la costa del interior del país y que siempre se trae lo suyo hermano siempre mejor dicho trae ahí el secretico no? claro que si y esperando sacar una producción con todos los locutores de la costa ah no eso no lo dude compadre amigo si que te he invitado yo le digo que este es el papá adoptivo de Freddy Paipa bueno 3 de la tarde 44 minutos 3.44 gracias a mi compadre Len Kimer y también aquí a mi hermano David agente de área 22 a las malas y el actual también a nuestra amiga Karen que vino por acá muy bonita Karen está usted bien rodeado compañero yo hay que mandarla adelante mejor primero claro para que vaya abriendo caminos 3.44 mi hermano la recomendación de una agente de Santa Marta que pide la atención aquí en rumbo a 106.9 m bueno vamos a de parte de 22 barranquilla traemos este tema bien gozón bien sabroso que nos identifica que nos identifica la rumba en la calle que estamos acostumbrados aquí en la costa aquí en el rodadero en todas las calles en la esquina con el carro a todo volumen rumba en la calle eso es lo que estamos proponiendo aquí un tema para la calle para que lo pidan aquí en rumba y se lo gocen y señor ya lo saben 3.45 minutos voy a acabar de la música y volvemos un pedacito aquí de pa la calle área 22 está sonando el rumba lo vengan en la sintonía hoy es viernes viernes de año y nos fuimos pa la calle pa la calle pa la calle pa la calle y pa la calle Gracias.